Hola que tal amigas y amigos en esta ocasión traigo a presentarte este body para niña que es en talla dos años pero antes que nada quiero agradecerte por estar nuevamente aquí contando siempre con tu apoyo y dejándome tus comentarios en la parte de abajo así que quédate conmigo para mirar el paso a paso del patrón corte y confección de este lindo body voy a comenzar con una talla que es recién nacido y tiene de largo 14 x 12.5 la parte de arriba aquí para la caída de hombro voy a bajar un centímetro después para lo que es la bocamanga voy a poner 8 centímetros de aquí hacia abajo en donde está la línea horizontal y de aquí para la línea vertical voy a poner 10 acá en este ángulo voy a bajar 2 y después voy a bajar 3 centímetros que es para el cuello en esta parte de aquí y acá voy a poner 4 y voy a cerrar el hombro pongo lo que es la curva de la bocamanga y la curva del cuello solo que aquí se lo pongo redondo pero es cuadrado acá voy a poner lo que es la entrepierna que son 3 centímetros después acá voy a subir 7 centímetros que es para formarlo de la pierna y aquí voy a unir estos dos puntos y esta línea la voy a dividir a la mitad voy a subir un centímetro y medio o sea 1.5 y voy a hacer una curva hacia arriba y la otra hacia abajo en esta parte de acá en el hombro voy a meter un centímetro y aquí voy a bajar un centímetro para transformarte el cuello que es cuadrado aquí voy a meter 4 centímetros y voy a unir este punto con el hombro y acá arriba voy a poner 4 centímetros que es lo ancho del hombro en esta parte de aquí y ahora en esta parte de acá voy a hacer asimétrico esta parte donde va a llevar el plisado y aquí en el costado voy a bajar 1.5 para poner la curva de la boca manga pero estoy mirando que no se mira asimétrico entonces aquí le voy a corregir un poco para que se mire asimétrico o sea que se vea bien lo que es lo cuadrado y aquí bajarías también 4 centímetros solo que ya no lo quiero rayar más ahora en esta parte de aquí se tiene que ver asimétrico para que se vea bien con la boca manga entonces aquí esta línea la voy a alargar hacia afuera en esta parte de aquí porque es lo que va a llevar de plisado acá adentro pero al final la corrijo más hacia adentro en esta parte de aquí lleva 17 centímetros y lo ancho es lo mismo que lo ancho de acá arriba que son 12.5 ahora para la talla un mes aquí lo largo son 15 acá son 13.5 después acá sería 1 y aquí serían 9 aquí 1.5 aquí serían 4 y 1 y 1 en estas partes de acá aquí 4 y aquí serían 2 aquí serían 4.5 o 4.2 y aquí serían 3.2 o 3.5 en esta parte de aquí sería lo mismo que lo ancho del hombro aquí serían 18 lo largo del cubrepañal acá serían 7.5 en esta parte de aquí aquí serían 1.5 aquí serían 3.5 y vas a hacer esta línea que te indiqué que un poquito más afuera porque le voy a aumentar 3 centímetros y voy a cerrar aquí con lo de la entrepierna para hacer lo que es ahora sí el aumento del plisado aquí cierro lo que es estas dos líneas o estos dos puntos y aquí son 3 centímetros igual para la siguiente talla entonces aquí le voy a poner la curva hacia acá bajando aquí 3 centímetros en esta parte de aquí para formar la curva y aquí iría lo que es la parte de ahora sí el body de abajo en esto de aquí ahora esta es la espalda en talla recién nacido y aquí es 14 por 12.5 de ancho aquí voy a bajar un centímetro para la caída de hombro después voy a bajar 8 centímetros para la línea horizontal en estos dos puntos y de aquí hacia adentro son 10 centímetros y acá en este ángulo solo voy a bajar 2 porque es la espalda y acá arriba 4 2 y 4 cierro el hombro y pongo la curva de la boca manga y la curva del cuello también lleva cuello cuadrado en la espalda aquí voy a bajar solo 3 centímetros y acá voy a meter 1 centímetro y ahí voy a meter 4 igual como la parte delantera y voy a unir esos dos puntos aquí son 4 y uno estos dos puntos con el hombro aquí lo ancho del hombro serían 4 en esta parte de acá y aquí bajarías igual 4 centímetros para que se vea asimétrico lo que es este ahora sí este cuello cuadrado y aquí uno estos dos puntos esto de aquí se tiene que ver asimétrico aquí voy a bajar 1.5 que es para formar la curva y ahora hago la curva hacia acá adentro pero lleva el aumento ahorita lo pongo porque aquí llevaría el plisado aquí voy a subir 7 y acá voy a bajar 6 centímetros porque es la parte de la espalda y va un poquito más larga y aquí en la entrepierna serían 3 y voy a unir esos dos puntos para formar la pierna y lo divido a la mitad y solo voy a subir un centímetro porque es la parte de atrás y voy a hacer estas curvas que igual se vean asimétricas aquí le voy a hacer el aumento a la línea para lo que va a llevar de plisado pero lo voy a hacer un poquito así como lo de acá pero de ahí de donde termina el rectángulo voy a poner lo que es la curva en esta parte de aquí para que lleve un poco más de plisado igual voy a hacer aquí lo mismo entonces voy a aumentar 3 centímetros hacia afuera y 3 centímetros acá abajo en la pierna y lo cierro pero aquí voy a perder ese piquito que se hace aquí en esta parte de aquí para que no se vea así se vea asimétrica la curva y ahora aquí voy a bajar 3 centímetros para hacer la curva pero de donde está el rectángulo en esta parte de aquí y aquí sería el plisado que sería esta parte de acá y ahora te lo voy a escalar a un mes aquí sería 15 de largo y acá serían 13.5 de ancho aquí sería 1 y aquí serían 9 centímetros y en esta parte de aquí serían 4 aquí 4 aquí 3.2 aquí 2 y acá arriba 4.2 o 4.5 aquí 1 y aquí en esta parte iría 10.5 que me faltó en esta parte de acá 10.5 para hacer la línea vertical y aquí serían 3 el aumento y 3 acá y aquí 1.5 y aquí lo largo serían 18 y en esta parte de aquí serían 7.5 aquí sería 1 centímetro y haces esta línea pero que salga de acá asimétrica y aquí serían 3.5 aquí serían 6 centímetros y ahora te voy a hacer la talla 3 meses en la parte delantera y es un rectángulo de 17 por 14 de ancho y acá en este ángulo voy a bajar un centímetro para la caída de hombro después voy a bajar 10 centímetros de aquí a acá y de aquí hacia adentro voy a poner 11 y acá en este ángulo voy a bajar 2 y después voy a bajar aquí 2 y después serían 3.5 y acá arriba serían 4.5 cierro el hombro y pongo la curva de la boca manga y la curva del cuello ahora acá abajo en este ángulo voy a subir para hacerlo de la entrepierna 8 centímetros bueno más bien la pierna y aquí la entrepierna serían 3.5 uno de esos dos puntos lo divido a la mitad y subo hacia adentro 1.5 y ahora hago estas curvas que se vean asimétricas que es para formar la pierna entonces aquí voy a bajar uno para transformar el cuello y acá voy a meter uno y aquí voy a meter 4 centímetros y uno estos dos puntos acá lo ancho del hombro 4 en esta parte de acá arriba y ahora aquí voy a bajar igual 4 centímetros y hago esta línea que salga hasta acá donde está el rectángulo y aquí voy a unir hacia abajo para que se vea asimétrico aquí son 4 centímetros y aquí voy a bajar 1.5 que es para poner esta curva pero en sí es en la curva de donde va el aumento entonces aquí voy a aumentar hacia afuera que son 3 centímetros de 3 a 4 según lo que tú le quieras poner de plisado y aquí también en la pierna y aquí no se mira tanto lo que es el piquito entonces así lo dejamos solo es en la parte de la espalda aquí llevaría la curva que sería para lo del plisado entonces voy a bajar 3 centímetros para hacer la curva que es la curva de la bocamanga en esta parte de aquí y ya no sería la que está acá porque aquí llevaría el plisado ahora para la talla 6 meses sería un rectángulo de 19 de largo y acá lo ancho 14.5 aquí sería un centímetro para la caída de hombro y en estos dos puntos sería 10.5 para la bocamanga aquí serían 11.5 y aquí serían 2 centímetros aquí 3.8 acá 4.8 aquí 1 aquí 4 aquí un centímetro aquí 4 y aquí también 4 para que se vea simétrico aquí 3 y aquí 3 aquí también 3 para que no quede muy o 3.5 y aquí serían 8.5 y aquí serían de lo largo 20 ahora para formar lo que es la pierna aquí la curva aquí en la entrepierna serían 4 de ancho haces esta línea en estos dos puntos divides a la mitad y metes 1.5 y formas la curva que se mire asimétrica ahora esta es la espalda en talla 3 meses y es un rectángulo de 17 por 14 de ancho aquí voy a bajar un centímetro para la caída de hombro después voy a bajar 10 en estos dos puntos y de aquí hacia adentro voy a poner 11 y acá arriba en este ángulo solo 2 y en la parte de arriba serían 4.5 cierro el hombro y pongo la curva de la boca manga y la curva del cuello de la espalda ahora aquí solo voy a bajar estos 3.5 para formar el cuello de la espalda para que no quede muy abajo acá voy a meter 1 en lo que es el hombro y voy a poner 4 centímetros lo ancho del hombro aquí voy a meter 4 en esta parte de aquí y voy a unir estos dos puntos y después voy a bajar aquí 4 y voy a hacer esta línea hasta afuera donde está el aumento que serían 3 centímetros a 4 y aquí voy a cerrar para que se mire el cuello cuadrado en esta parte de aquí ahora aquí serían 3 centímetros pero acá voy a subir 8 centímetros que es para formar la curva de la pierna y acá voy a bajar 6 porque es la parte de la espalda aquí 6 y aquí hacia adentro 3.5 y voy a unir estos dos puntos lo divido a la mitad de esta línea y meto un centímetro para formar esa curva de la pierna que se mire asimétrica ahora aquí voy a ponerlo del aumento también aquí en la pierna pero aquí lo voy a hacer asimétrico bajando un poquito la curva de ese ángulo que hace ahí y aquí se debe de mirar igual de lo largo de acá pero ya que tenga la curva en esta parte de aquí voy a bajar 3 centímetros y formo la curva de aquí que es lo de la boca manga y ahora esto sería lo que es la parte de la espalda o sea el body de la espalda y aquí llevaría suplizado en esta parte de acá ahora para la talla 6 meses es un rectángulo que tiene de largo 19 y de ancho 14.5 acá en la caída un centímetro y aquí en estos dos puntos 10.5 aquí 11.5 y acá en el cuello 2 y aquí serían 3.8 y acá arriba sería un centímetro aquí 4.8 aquí lo ancho del hombro 4 aquí 4 y aquí 4 para que se mire asimétrico y aquí serían 8.5 y aquí en estos dos puntos 6 hacia afuera y aquí serían 20 acá la entrepierna serían 4 y aquí sería un centímetro para formar esas dos curvas que sería de aquí que se vea asimétrico y no haga ese ángulo para la talla 6 meses ahora la parte delantera para la talla 9 meses es un rectángulo de 20 y acá lo ancho 15 centímetros aquí voy a bajar para la caída de hombro 1.5 después voy a bajar 11 centímetros para lo que es la bocamanga y de aquí hacia adentro que es para la línea vertical 12 centímetros acá voy a bajar 2 después voy a bajar para lo que es del cuello 4 y acá arriba 5 voy a cerrar el hombro y pongo la curva de la bocamanga y lo que es la curva del cuello y ahora aquí voy a subir para lo que es formar la pierna 9 centímetros y aquí en la entrepierna voy a poner 4 centímetros y voy a unir esos dos puntos divido esta línea a la mitad y ahí voy a subir o a meter 1.5 y voy a formar lo que es la curva de la pierna pero que se mire asimétrica ahora esto es un body básico y te lo voy a transformar bajando aquí un centímetro en el cuello y acá en el hombro metiendo un centímetro aquí voy a meter para formar el cuello cuadrado 4 centímetros y voy a unir esos dos puntos y aquí voy a bajar 4 en estos dos puntos y acá en el hombro le voy a poner 4 centímetros en esta parte de aquí ahora voy a prolongar esta línea hacia afuera con el aumento que son 4 centímetros y aquí voy a cerrar para que se vea asimétrico el cuello ahora en esta parte de aquí se tiene que ver asimétrica ahora aquí en la pierna voy a sacar 4 para cerrar con lo de arriba y aquí que se mire asimétrica la curva ahora en esta parte de aquí voy a bajar 3.5 y voy a hacer la curva que va a llevar aquí que es lo de la bocamanga para para la talla 12 meses de aquí acá es un rectángulo que tiene de largo 21 perdón 22 aquí serían 15.5 de ancho aquí serían 1.5 y de aquí hacia abajo esta línea horizontal serían 11.5 y aquí en estos dos puntos serían 12.5 para hacer la línea vertical o hasta 13 acá serían 2 aquí serían 4.5 o 4.2 aquí serían 5 centímetros aquí sería 1 aquí serían 4 aquí 4 aquí 1 y aquí 4 y aquí lo ancho 4 o hasta 5 aquí serían 4 y en esta parte de aquí serían 9.5 y aquí serían 4.5 y ya después haces esta línea la divides a la mitad metes 1.5 y formas la curva que se mire asimétrica así de esta manera aquí lo largo serían 22 que serían para la talla 12 meses ahora aquí nada más es la diferencia para la parte de la espalda pero te lo voy a hacer en talla 9 meses sería un rectángulo de 20 por 15 de ancho acá en este ángulo para la caída de hombro voy a bajar 1.5 después voy a bajar 11 centímetros de aquí a acá y de aquí hacia adentro para la línea vertical son 12 en estos dos puntos y acá para el cuello solo 2 y en la parte de arriba 5 centímetros que es la parte de aquí cierro el hombro y pongo la curva de la bocamanga y la curva del cuello que es la parte de la espalda ahora aquí voy a subir 9 centímetros y acá voy a bajar 6 en estos dos puntos y hacia adentro voy a poner aquí lo ancho 4 centímetros y voy a unir esos dos puntos lo divido a la mitad y meto un centímetro y voy a poner esta curva que se mire asimétrica para formar la pierna ahora lo voy a transformar acá del cuello y voy a bajar 4 centímetros y voy a meter ahí 4 centímetros y acá en esta parte de aquí 4 y acá en el hombro voy a meter un centímetro y uno esos dos puntos y acá lo ancho son 4 centímetros y aquí voy a bajar 4 centímetros en estos dos puntos y hago una línea hasta afuera y le pongo 4 centímetros de aumento en esta parte de aquí y aquí voy a cerrar para que se mire el cuello asimétrico y y acá voy a cerrar con lo que es la pierna los 4 centímetros de aumento que es esta parte de aquí para que tenga el mismo largo de acá pero ya con la curva aquí voy a bajar 3.5 y formo la curva en esta parte de aquí sería el plisado que llevaría aquí y aquí le voy a formar su curva que se mire asimétrica en este ángulo que viene siendo como un centímetro y ahora lo voy a escalar a talla 12 meses y aquí sería lo largo 22 y acá lo ancho 15.5 para la caída de hombro sería 1.5 aquí serían 11.5 y acá sería para la línea vertical en estos dos puntos 12.5 y aquí serían 2 y acá serían 5 aquí serían 4.2 o 4.5 aquí sería 1 aquí serían 4 aquí 4 y lo ancho del hombro también 4 aquí 4 y aquí 4 acá serían bueno en este ángulo sería 1 centímetro para que se mire asimétrico aquí serían 9.5 y haces esta línea la divides a la mitad y metes 1 centímetro y aquí lo largo serían 22 aquí serían 6 y aquí en la entrepierna serían 4.5 y ahora esto serían 4.5 esta es la parte delantera en talla 18 meses y es un rectángulo de 23 por 16 de ancho aquí voy a bajar todavía 1.5 porque es la talla 18 meses y aquí voy a bajar para la bocamanga 12 en estos dos puntos y aquí voy a poner para la línea vertical 13 en estos dos puntos y acá voy a bajar dos para el cuello y después de esos dos voy a bajar 5 y acá voy a meter 5.5 cierro el hombro y pongo lo que es la curva de la bocamanga y la curva del cuello ahora acá lo que es abajo en la entrepierna voy a poner de ancho 4.5 y aquí voy a subir para formar lo que es la curva de la pierna 10 centímetros en estos dos puntos ahora si hago esta línea en diagonal la divido a la mitad y subo o meto 1.5 para formar la curva de la pierna entonces la voy a hacer a que se mire asimétrica ahora aquí te voy a transformar el cuello voy a meter un centímetro en el hombro y voy a bajar un centímetro acá en el cuello o 1.5 aquí voy a meter hacia adentro 5 centímetros y voy a unir estos dos puntos aquí voy a poner 5 de ancho el hombro y voy a bajar 5 centímetros aquí pero tiene lo mismo que la línea entonces nada más voy a hacer esta unión y aquí voy a bajar unos dos centímetros para poner lo que es la curva de la bocamanga pero esta línea la voy a prolongar hacia afuera 5 centímetros de aumento que sería para lo del plisado y aquí voy a cerrar con la pierna y aquí le voy a hacer a que se mire un poquito asimétrica la curva que no haga este ángulo para que no se mire mal ahí ahora aquí voy a bajar 4 centímetros y hago la curva de la bocamanga y esto sería lo de el aumento para el plisado ahora en talla dos años es un rectángulo de 24 de largo y acá arriba lo ancho serían 16.5 aquí ya voy a bajar dos centímetros porque es la talla dos años y aquí serían 12.5 para la bocamanga y aquí serían 13.5 para la línea vertical y acá arriba en el cuello serían dos aquí serían 5.2 o 5.5 acá 5.8 y aquí uno aquí cinco y aquí abajo cinco y aquí serían cinco que es lo de aquí nada más que no lo puse aquí te lo pongo cinco centímetros para las dos tallas y aquí serían para la talla dos años 1.5 aquí también serían cinco o seis aquí serían cinco y aquí serían 4.5 ahora aquí lo largo serían 24 aquí serían 10.5 aquí serían cinco centímetros haces esta línea la divides a la mitad y metes 1.5 y haces esta curva que se mire asimétrica para lo que es la pierna ahora la espalda en talla 18 meses este es un rectángulo de 23 de largo por lo ancho que son 16 centímetros aquí voy a bajar 1.5 que es para la talla 18 meses aquí voy a bajar que es para lo de la bocamanga 12 centímetros y de aquí hacia adentro serían 13 para la línea vertical acá solo voy a bajar 2 y acá arriba serían 5 cierro el hombro y pongo la curva de la bocamanga y la curva del cuello que es el cuello de la espalda pero ahorita lo voy a transformar aquí voy a bajar lo mismo que le puse al cuello delantero que son 5 centímetros y voy a meter 5 hacia adentro y aquí serían 5 acá en el hombro voy a meter 1 centímetro y voy a unir esos 2 puntos para formar el cuello cuadrado acá en el hombro voy a poner 5 de ancho y aquí voy a bajar 5 centímetros y voy a poner esta línea hasta acá que sean 5 centímetros hacia afuera que es el aumento para el plisado y aquí voy a cerrar para que se mire el cuello asimétrico en esta parte de aquí ahora voy a subir aquí 10 centímetros para lo de la pierna en estos dos puntos y acá en la entrepierna primero voy a bajar aquí 7 centímetros y voy a meter hacia adentro 4.5 y voy a unir esos dos puntos y voy a meter solo un centímetro para formar lo que es la curva de la pierna que se mire asimétrica aquí voy a aumentar 5 para cerrar con lo de arriba pero en este ángulo que no haga así este ángulo cuadrado y que lo haga asimétrico con la curva de la pierna en esta parte de aquí y más o menos mide un centímetro ahora en esto de acá le voy a poner lo que es la curva que tenga esto mismo de aquí entonces serían 4 centímetros y hago la curva pero ya en la tela te voy a explicar de otra manera para la talla 2 sería un rectángulo que de largo tiene 24 y lo ancho acá arriba tiene 16.5 aquí para la caída de hombro voy a bajar 2 porque ya es la talla 2 años y aquí voy a bajar 12.5 aquí voy a poner 13.5 aquí serían 2 y acá en el cuello serían 5.2 o 5.5 aquí serían 5.8 aquí sería 1 aquí serían 5 aquí 5 aquí 5 y en esta parte de acá 5 y aquí serían 4.5 y acá abajo serían 24 aquí serían 10.5 aquí serían 7 aquí serían 5 y haces esta línea la divides a la mitad y metes un centímetro para hacer estas curvas aquí le bajas un centímetro para que no se mire este ángulo mejor lo haces aquí con esta curva que se mire asimétrica y aquí sería un centímetro pero aquí debes de cuidar que sea un centímetro para que se vea bien la curva y ahora yo lo voy a hacer en talla 2 años así que no te vayas quédate conmigo para mirar el corte y confección y al final te voy a dar la medida del elástico y los solanes ahora aquí estoy recortando lo que es la parte de la espalda y este es el cuello también aquí llevaría un plisado en esta parte de aquí y ahora te voy a recortar la parte delantera también del cuello y aquí la curva y ahora te los voy a mostrar que el cuello de la espalda va más arriba pero de aquí va un poquito más corto se podría decir y estos son las dos partes de abajo y aquí tengo que alinear bien lo que es la pierna y la parte de la curva de aquí le voy a recortar a que queden las dos de la misma por así medida esto sería la entrepierna y también debo mirar que quede bien aquí lo ancho y aquí que coincida pero aquí llevaría su elástico que te lo voy a dar al final las medidas voy a ocupar esta tela que se llama popelina estampada y es rígida porque las medidas que te di son para tela rígida igual lo puedes hacer en tela elastizada aquí doblando la tela voy a poner la parte de la espalda la voy a prender de alfileres y voy a dejar de margen de costura un centímetro y aquí también un centímetro y acá un centímetro un centímetro y un centímetro y voy a recortar en esas medidas que te acabo de dar aquí le voy a hacer un piquete para saber cuál es la mitad porque lo voy a plisar ahora aquí esta es la parte delantera doblando la tela y voy a prender con alfileres para que no se mueva voy a dejar un centímetro un centímetro un centímetro y un centímetro pero aquí en la parte de abajo le voy a dejar tres centímetros aquí voy a marcar un centímetro todo lo que es la pierna pero aquí voy a abrir por así como quien dice hacia acá como una V porque esos tres centímetros van a doblar hacia arriba para que ahí forme como si fuera un forro aquí voy a medir tres centímetros y acá también en el patrón molde voy a medir tres centímetros y ya con el centímetro de la pierna son ocho entonces acá también voy a medir ocho centímetros y ahí hago como una V entonces voy a recortar en eso que te acabo de mencionar dejando ese margen de costura y así va a doblar esta parte hacia arriba que es como un forro y tiene que coincidir con la pierna aquí también voy a recortar esto de acá y aquí le voy a hacer un piquete a la mitad y ahora te voy a recortar lo que es los cuellos y si miras uno está más abajo que el otro que es la parte delantera aquí doblando la tela voy a prender el cuello que es la parte delantera y voy a recortar dejando un centímetro un centímetro un centímetro y aquí medio centímetro que es lo del cuello entonces recorto en esas medidas que te acabo de dar y ahora voy a recortar la parte de la espalda aquí le hago un piquete para también saber cuál es la mitad esta es la parte de la espalda doblando la tela y voy a prender con alfileres para que no se mueva y también voy a dejar aquí medio centímetro en el cuello un centímetro en el hombro un centímetro acá y un centímetro acá y recorto en esas medidas que te acabo de mencionar y ahora le hago un piquete aquí en la parte de la mitad del cuello pero la parte de abajo y aquí iría el holán aquí te lo voy a poner así más o menos que así es como va a ir y aquí saldría el holán junto con la bocamanga de abajo ahora voy a retirar los patrones porque ya están recortados y a esta parte de aquí arriba le voy a hacer una sobrecostura para aplizarlo y también a esta parte otra sobrecostura pero los voy a medir para que queden bien de lo ancho de los costados de los dos lados y también acá de este lado tiene que coincidir lo ancho y aquí voy a pasar las costuras esta es la parte de la espalda y esta es la parte delantera voy a cortar dos más y aquí extendiendo así la tela lo voy a cortar atravesado digamos y voy a prender este y mira bien este tip para ahorrar tela y la voy a poner ahí adentro del cuello del que primero coloqué y lo prendo de alfileres para que no se mueva y voy a recortar al margen de esas dos prendas porque ya tiene su margen de costura pero ahí estoy aprovechando la tela del cuello de una parte aquí ya están dos y aquí voy a recortar también al margen porque ya tiene sus márgenes de costura pero si miraste aproveché esa parte de inmedio y no importa que vaya atravesada la tela porque va a ser la parte del revés entonces ahora voy a marcar cuál es la parte delantera que es esta y cuál es la parte del revés entonces voy a poner una D aquí y en la de abajo voy a poner una R que es el revés para no confundirlos también este una D y acá abajo una R porque los del revés los corté con la tela atravesada ahora los desprendo y los voy a unir estos dos que tienen la parte que es delantera aquí en los hombros y voy a costurar a un centímetro de margen de costura en ambos hombros por eso los estoy hilvanando con alfileres también estos dos que serían los forros los voy a hilvanar del hombro y también el otro hombro lo voy a hilvanar igual con alfileres para que no se mueva pero alineándolos bien y voy a coser en esta parte de aquí voy a coser a un centímetro de margen de costura y también en estos dos voy a coser a un centímetro de margen de costura ahora este lo que es estos dos solo voy a cortar de la parte de la espalda al que no le puse el forro voy a cortar un rectángulo de 12 y de ancho que tenga 7 centímetros de ancho de 7 a 8 aquí voy a marcar 12 que digamos es lo largo y 8 centímetros que es lo ancho y recorto en esas medidas que te acabo de dar que sería un rectángulo de 12 por 8 centímetros lo voy a doblar así por el lado revés y te lo voy a ilvanar solo de los costados aquí para coser a un centímetro de margen de costura y también acá de este lado a un centímetro de margen de costura aquí voy a empezar dejando los hilos largos al principio que es para el plisado y también al final aquí esta es la otra parte que también le voy a hacer la sobrecostura dejando los hilos largos al principio y también al final ahora voy a coser lo que es la parte del cuello aquí en los hombros empiezo con un remate y termino con un remate acá empiezo con un remate en el otro hombro y termino con un remate y este es lo del forro también empiezo con un remate y termino con un remate aquí empiezo con un remate y termino con un remate y todo es a un centímetro de margen de costura este voy a coser aquí a los lados a un centímetro de margen de costura y empiezo con un remate y termino con un remate a un centímetro de margen de costura esto es para la parte de la entrepierna aquí le voy a pasar la over en donde va a ir la orilla que voy a aplizar para que no se deshile pero no la necesita porque la va a llevar oculta a los dos pero le voy a pasar la over ahora esto de la parte del ahora sí del forro le voy a pasar en la parte de abajo del cuello a ambos lados y este que es la entrepierna donde está el forro le voy a pasar aquí la over en la orilla o le pondría zig zag ahora te muestro que aquí le voy a aplizar en donde puse las sobrecosturas y hasta donde puse el piquete y debe de medir lo ancho de lo que es del cuello aquí pongo la mitad hacia un lado o sea digamos hacia la derecha y ahí ya está bien ahora voy a aplizar la otra parte jalando un hilo y también tiene que tener lo ancho digamos que del cuello pero de la parte de abajo aquí lo voy a medir pero de una vez se lo voy a colocar esta es la parte de la espalda y voy a revisar bien que sea la parte corta o sea este y este el body es la parte de la espalda y aquí ya está lo ancho y voy a jalar bien y acomodar todo lo que es el plisado a que se vea uniforme y ahora buscando las dos partes que marqué con un piquete que es la parte central ahí las voy a unir para que tenga el mismo plisado para ambos lados aquí uno las dos puntas del body y del cuello y le pongo alfileres para que ya no se mueva el plisado y lo mismo acá uno estas dos puntas del body con lo que es el cuello y también le voy a poner el plisado así que se vea uniforme y le coloco alfileres para que ya no se mueva y los pongo así en vertical para coser en eso ahora sí en esta parte de aquí ahora voy a poner esta parte pero primero lo voy a plisar jalando un hilo y sólo hasta donde marqué el piquete que es la mitad y ahí tiene no te lo medí pero tiene que dar este ancho que tiene la parte del cuello de abajo y también acá el otro extremo voy a jalar la punta del hilo y lo voy a plisar poniendo ahora sí que queden los pliegues uniformes y también lo voy a medir para colocárselo aquí empezando aquí con esta punta y busco la mitad y la mitad del cuello y ahí coloco un alfiler para que no se muevan esas dos mitades y acá las dos puntas voy a jalar tantito el plisado para que me dé y ahí coloco un alfileres a que quede bien el plisado y se vea uniforme coloco otro alfiler y acá de este extremo voy a colocar las dos puntas pongo el plisado uniforme y coloco un alfiler para que ya no se mueva y le pongo otros dos alfileres acá y medio pero que el plisado se vea uniforme y voy a coser aquí y voy a coser también acá la parte del cuello que es esta parte y la voy a poner así con ahora sí como uniendo los hombros y que quede una costura hacia abajo y la otra costura hacia arriba también en esta parte de acá voy a unir bien lo que es los ángulos y aquí en medio le voy a poner un alfiler para que quede bien alineado acá en el otro ángulo también y aquí en lo que es el hombro voy a poner un margen de costura hacia arriba y el otro margen de costura que es por la parte de abajo ahora sí valga la redundancia que vaya hacia abajo y acá en esto del ángulo también que quede bien alineado y acá en este otro ángulo también le puse otro alfiler y aquí la parte central del cuello que quede bien alineado y voy a pasar una costura en todo lo que es el contorno a un centímetro de margen de costura voy a empezar aquí con lo que es el plisado y por el lado de donde está la sobrecostura empiezo con un remate y voy cosiendo un poquito más adentro de donde está la sobrecostura del plisado y termino con un remate acá en el otro extremo ahora la otra parte también empiezo con un remate y voy a coser un poquito más adentro de la sobrecostura en esta parte de acá para que la sobrecostura quede oculta y voy alineando bien lo que es el plisado que se vea uniforme y termino con un remate corto los hilos y ahora voy a coser lo que es el cuello y voy a empezar aquí hago un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y llegando aquí donde está el ángulo dejo la aguja abajo y giro para que quede bien alineado ese ángulo y aquí vuelvo a dejar la aguja abajo giro y también que este ángulo quede perfecto o más bien los cuatro ángulos que forma el cuello cuadrado aquí al llegar al otro ángulo dejo la aguja abajo y giro y también aquí en el otro ángulo dejo la aguja abajo y termino con un remate pero empalmándolo con la costura de inicio corto bien los hilos ahora aquí te lo muestro que ya está casi formándose el body aquí en las cuatro esquinas voy a hacer un piquete pero cuidando de que no llegue hasta donde está la costura para que no se vaya a romper ahora por el lado derecho voy a meter esta parte hacia adentro que sería lo del forro y lo voy a planchar para que quede bien asentada ahora sí la costura y aquí voy ahora sí voy a alinear bien lo que es esta parte de aquí que es donde le puse la over y voy a hacer una costura a que quede aquí en la parte de abajo de donde va el plisado y también acá voy a hacer otra costura pero agarrando el forro de abajo pero aquí en donde va el plisado ahora aquí voy a dejar tres centímetros para formar aquí lo que es el holán entonces dejando esos tres centímetros voy a marcar aquí tres centímetros y también en el otro extremo tres centímetros y voy a medir con la cinta todo el contorno hasta donde marqué los tres centímetros y son 34 o sea que voy a poner 68 y aquí lo largo serían siete centímetros o lo ancho entonces aquí está la tela doblada en cuatro partes y solo voy a poner lo ancho que son siete centímetros y hago esta línea así para que quede bien recto entonces recorto en esas medidas que te acabo de mencionar que son siete centímetros lo extiendo y aquí me van a salir los dos solanes porque la tela tiene un metro con 25 centímetros de ancho y aquí voy a marcar nueve centímetros hacia adentro y voy a hacer una curva ahí donde marqué esos diez centímetros para cortar así como sesgado o en tipo diagonal y ahora lo voy a extender para mostrarte los dos solanes y voy a pasar una costura aquí y otra costura acá para hacer el plisado pero ahora lo voy a doblar para hacer un piquete y también voy a doblar este para hacerle un piquete aquí a la mitad para a la hora de plisarlo saber dónde es la mitad del holán y esa mitad va a quedar en el hombro entonces esta parte de aquí la le voy a poner un refuerzo que es la entrepierna de la parte de adelante porque va a llevar unos broches de presión y ahora te muestro que en esta parte de atrás le voy a poner lo que es el cuadrito que hice aquí a la lola le voy a poner la over en la orilla digamos que es como si fuera la bastilla o doblez porque le voy a poner ahí un galón bueno así se le llama esa tira que le voy a poner al holán galón aquí al otro holán le estoy poniendo también la over en la orilla para no hacerle doblez y solo colocarle ahora sí la tira que se llama galón esta es la parte de la entrepierna y le voy a volver a pasar aquí la over por el refuerzo que le puse que es otro cuadrito de tela aquí le estoy poniendo la over para que no se deshile de adentro y va a doblar así hacia la parte revés aquí dejando los hilos largos le voy a hacer una sobrecostura a lo lán a un centímetro de margen de costura para aplizarlo y le dejo los hilos largos al final aquí también al otro lán le dejo los hilos largos al principio y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y le dejo los hilos largos al final aquí lo que es el cuello bueno más bien en donde va el plisado voy a coser aquí donde hace el plisado pero agarrando la parte de abajo para que queden ocultas las imperfecciones del lado revés y termino acá en el otro extremo con un remate aquí también le voy a coser abajo donde está el plisado empezando aquí con un remate pero agarrando la parte de abajo y que tape las imperfecciones de esa costura por el lado revés y termino con un remate en el otro extremo aquí corto bien los hilos y ahora voy a colocar esta tira que se llama galón en todo lo que es el contorno de la bastilla de lo lán ya le cambié el hilo se lo puse rojo de la parte de arriba y empiezo con un remate y voy cosiendo en la orillita acomodando esa tira que se llama galón y solo me llevé 60 centímetros para cada holán como 62 centímetros para cada holán y de la tela no te he mencionado que ocupé 80 centímetros y tiene 1.25 de ancho y se llama popelina estampada aquí corto bien los hilos aquí ya te puse un holán y le voy a poner ahí un bies ahora voy a plisar el otro holán aquí está la mitad entonces voy a jalar el hilo y hasta esa mitad voy a poner 17 centímetros de plisado aquí lo voy a medir con la cinta y tienen que dar 17 centímetros y ahora del otro extremo voy a jalar el hilo y también voy a plisar a que sean 17 centímetros hasta donde está esa mitad y también lo mido y ahora se lo voy a colocar al body aquí en la boca manga pero así como se mira por la parte revés aquí voy a alinear bien la mitad con el hombro y ahí voy a colocar un alfiler para que no se mueva y el plisado quede uniforme para ambos lados esta punta la voy a acomodar aquí donde hace el piquete de los 3 centímetros y ahí coloco un alfiler y después hilvano todo lo demás pero poniendo el plisado uniforme que no se mire más cargado de un lado que del otro aquí coloco otro alfiler y ahora acá en los 3 centímetros que dejé ahí voy a poner la punta del holán y coloco un alfiler y voy alineando bien los, ahora sí, los pliegues para que se vean uniformes y quede bien plisado de ambos lados aquí coloco otro alfiler y acá otro alfiler aquí voy a amarrar las dos puntas del hilo para que ya no se corra el plisado y le voy a hacer unos 3 nudos y recorto el hilo acá igual también voy a amarrar los dos hilos que son los dos hilos del plisado del holán los amarro para que ya no se recorra lo que es el plisado y voy a coser aquí a un centímetro de margen de costura pero un poquito más adentro de la sobrecostura del holán aquí empiezo con un remate y voy un poquito más adentro de la sobrecostura no, lo voy a dejar en donde va la costura del holán porque le voy a poner el bies que es el que va a tapar las imperfecciones y acá termino con un remate en la otra punta del holán ahora te muestro aquí corto bien los hilos y en esta parte que es de los costados del body voy a coser a un centímetro de margen de costura empezando de la pierna haciendo un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y termino acá con un remate en la bocamanga aquí empiezo en el otro costado del body pero por el lado de la bocamanga aquí te muestro y esta es la bocamanga entonces voy a empezar con un remate ahí en la bocamanga a un centímetro de margen de costura y termino acá en la pierna con un remate y corto bien los hilos y ahora voy a hacer aquí la over y acá le voy a poner el bies en la parte de la bocamanga aquí ya le puse el bies a una bocamanga y ahora te voy a mostrar en la otra bocamanga como lo coloqué empiezo de aquí del hombro de la costura y voy a doblar así un centímetro del bies y ahí lo voy a acomodar en donde empieza la costura del hombro y hago un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura pero un poquito más adentro de donde está la costura del olán para que esa costura quede oculta a la hora de poner el bies para que tape las imperfecciones de la bocamanga entonces voy cosiendo un poquito más adentro de la sobrecostura del olán y voy extendiendo lo que aquí recorto dejando un centímetro más largo lo que es el bies y termino con un remate un poquito más adentro ahora en la parte de acá abajo le voy a hacer unos piquetes que es la curva de la bocamanga pero de la parte de abajo que es donde va al costado y le hago unos piquetes para que a la hora de virar el bies no se frunza de ahí ahora sí la costura aquí lo que es la parte de abajo voy a doblar un centímetro aquí donde está la costura del costado doblo un centímetro y después un centímetro más así hacia abajo para que quede por dentro el bies y pongo un alfiler ahora doblo un centímetro tapando las imperfecciones y luego un centímetro más pero librando lo que es el holán para que no quede ahora sí en la costura del lado derecho aquí doblo un centímetro y un centímetro más y coloco un alfiler doblo un centímetro más bueno un centímetro y después un centímetro más y coloco un alfiler pero estoy cuidando que el holán no quede atrapado en esa costura y voy hilvanando con alfileres aquí doblo un centímetro tapando las imperfecciones de las costuras de la bocamanga y coloco un alfiler vuelvo a doblar pero cuido que el holán no quede atrapado con ese bies que estoy colocando ahí en la bocamanga aquí vuelvo a doblar un centímetro y un centímetro más y coloco un alfiler y acá vuelvo a doblar un centímetro y un centímetro más ahora voy a empezar de aquí de la parte de abajo donde está la costura del costado y ahí voy a hacer un remate empiezo con un remate y voy cosiendo en la orillita del bies de lo que doble ahorita te lo voy a mostrar al final y aquí voy extendiendo el holán hacia afuera y también la parte del body del cuello para que no se hagan pliegues al pasar esa costura y voy cosiendo como ya te mencioné en la orillita del bies y aquí ya voy a terminar y hago un remate empalmado del primer remate que hice corto bien los hilos y aquí te muestro que no quedó atrapado el holán y puse esta costura que se mirara a un centímetro de margen de costura aquí te muestro que ya están los dos terminados y aquí ya te puse lo que es una pierna con su elástico y ahora esta costura la voy a hacer al final que ponga el otro elástico entonces aquí voy a poner este bies por toda la orilla pero por el lado derecho dejando acá arriba como un centímetro y medio entonces voy a coser bueno te lo voy a hilvanar primero en todo lo que es el contorno de la pierna pero a lo ancho del primer doblez del bies estoy colocando ahora si los alfileres pero estoy como que estirando un poco la parte de abajo el bies no lo estiro para nada y aquí voy colocando en la primera ahora si línea que tiene de doblez el bies y ahí voy a coser en esa ahora si donde me marca ese primer doblez del bies y acá si miras le estoy dejando como que un poquito más de bies aquí aquí le coloco un alfiler y lo estiro a que quede así como que un poquito más grande el bies que la parte de la pierna de la tela aquí le pongo otro alfiler y así lo voy a estirar cuando vaya yo a coser y voy a coser aquí todo lo que es ahora si la pierna después voy a doblar esto hacia adentro y voy a coser aquí en la orillita de lo del bies entonces voy a empezar aquí con un remate y voy cosiendo en donde está el primer doblez del bies no más adentro no a un centímetro es como un poquito menos de un centímetro de lo del bies aquí voy cuidando también los márgenes de costura y aquí al finalizar hago un remate corto los hilos y ahora voy a doblar así hacia adentro por el lado revés aquí recorto a que quede al margen de la parte de la espalda y voy a coser aquí en esta orillita del bies empezando con un remate y voy doblando a que se mire ese como es como un centímetro para que pueda entrar el elástico eso que voy realizando yo le llamo canaleta que es para que vaya el elástico ahí dentro aquí también cuido el margen de costura y voy cosiendo como ya te mencioné en la orillita del bies ahora aquí en la entrepierna voy a doblar esta punta hacia adentro que quede al margen de lo que es la entrepierna y después aquí esta otra puntita la voy a doblar también hacia adentro para que no se mire y voy cosiendo uniformemente a que se mire lo de lo que es la canaleta y aquí termino con un remate corto bien los hilos a lo que es el margen aquí te muestro que debe de quedar así por un lado y acá por el otro lado que es el lado derecho ahora voy a colocar este elástico que tiene de largo son 25 centímetros y de ancho tiene un poquito menos de un centímetro así que le voy a colocar una pinza que se llama pasacintas que es para introducirlo aquí en la canaleta de la pierna entonces lo introduzco a que salga en la otra parte de la entrepierna de la parte delantera y ahí lo voy a alinear bien para coser por así las dos puntas del elástico de la entrepierna de enfrente aquí lo alineo bien en la orilla le coloco este alfiler y ahora voy a coser desde acá del primer elástico que ya había colocado hago un remate y termino acá con un remate solo cosí en la orillita aquí te muestro aquí le coloco bien lo que es el elástico para que se vea bien y acá lo voy a jalar hacia donde está la medida aquí los estoy midiendo las dos piernas para que queden igual y aquí voy a hacer un remate en la parte de lo que es la espalda recorto los hilos y también este sobrante del elástico se lo recorto al margen y ahora voy a colocar aquí este ahora si digamos rectángulo que le puse aquí adentro un refuerzo porque va a llevar los broches de presión entonces lo voy a colocar aquí en la entrepierna de la espalda alineándolo bien de acá abajo y empiezo con un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y termino con un remate corto los hilos y ahora voy a meter estas imperfecciones aquí adentro y voy a doblar un centímetro así de la tela y voy a coser ahí empezando con un remate en la orillita de ese doblez que acabo de hacer y termino acá en el otro extremo con un remate corto los hilos y te muestro aquí le estoy pegando un moño en la parte delantera que lo hice con un listón satinado ahorita te doy las medidas y como lo realicé estoy haciendo unas puntadas de como lo pegué aquí en la parte central ahora aquí la medida del listón tiene 20 centímetros de largo de 20 a 21 lo voy a doblar así a la mitad y también este a la mitad y ahí voy a ahora sí a sellar las puntas para que no se deshilen y voy a doblar las dos puntas hacia el centro de lo que es la mitad del listón y voy a pasar tres puntadas ahora con este otro lo voy a doblar así las puntas hacia el centro de lo que es el listón lo mido a que quede del mismo tamaño los dos y ahí voy a pasar tres puntadas jalo el hilo para que se plice y le voy a dar como unas cuatro o cinco vueltas y hago como un remate en la parte de atrás pero no le voy a cortar el hilo ahí dejo el hilo con la aguja y el listón tiene de ancho no te he dicho 2.5 entonces aquí voy a doblarlo a la mitad y voy a sellar así a que se peguen esa esa ese doblez que hice y ahora se lo voy a colocar aquí a lo que es el centro del moño para tapar esa costura que acabo de hacer le dejo un centímetro de margen atrás para empalmarlo y le sello y ahora le hago unas puntadas uniendo ese centro para que tape las imperfecciones de la costura que hice ahí en el moño le hago como unas cuatro puntadas y también le hago un remate y recorto el hilo al margen aquí te lo muestro y ahora se lo ponemos aquí en el centro al body y ahora aquí llevaría dos broches de presión que ya te he mostrado cómo se pega y esta es una bandita para el cabello que es su complemento del body déjame en comentarios si quieres que te la haga el moño está así como abultadito porque tiene ahora sí un relleno y lo hice también con las medidas de la circunferencia de la cabeza de la niña déjame decirte que estas son de las prendas que más me gusta realizar y ahora te voy a dar la medida de lo que es el holán y el elástico de la pierna voy a comenzar con la talla que es recién nacido y serían dos holanes para lo que es la talla de recién nacido de 50 por 6 centímetros de ancho y para la talla un mes serían 52 por 6 o 5 centímetros acá para lo que es el elástico de las piernas serían dos y cortarías para la talla recién nacido dos de 19 por un centímetro y para la talla un mes de 20 por un centímetro aquí para lo que es el holán de la talla tres meses cortarías dos de 56 por 6 para la talla seis meses de 58 por 6 y acá para lo que es el elástico de la pierna serían dos para la talla tres meses de 20 por uno y para la talla seis meses de 21 por uno este es para la talla nueve meses serían dos solanes que es la talla nueve meses de 60 por 7 y para la talla 12 meses de 62 por 7 acá lo que es el elástico de la pierna serían dos para la talla nueve meses sería de 22 por un centímetro y de la talla 12 meses serían 23 por un centímetro acá para los solanes son de la talla 18 meses 64 por 7 que serían dos y aquí para la talla dos años sería de 66 por 7 que también serían dos y del elástico de la pierna serían dos de la talla 18 meses de 24 por un centímetro y para la talla dos años sería de 25 por un centímetro centímetro de un centímetro Gracias.